Padrino, ¿tú estás ready? Son cueros machos que están apechaos Y con Guariboas, toditos tan futraos Lo hacemos así, pa' los guanabí Siente Micky como yo cojo este beat Así lo hacemos, lo que rapeamos Y a los palomos, toditos lo quemamos Y al que se pase, hay problema Así lo hacemos, vi, así es la brega No le pare, dominicano Un flow macano, no nos apechamos De cueros malos, ni de bolola No estamos en eso, llegó mi hora Mato con Guariboas, toditos tan futraos Pongo un 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 Guariboas, toditos tan futraos Ellos están apechaos, están asustados Los tengo en para y los tengo frisados Ellos están apechaos, están asustados Los tengo en para y los tengo frisados Ellos están apechaos, están asustados Los tengo en para y los tengo frisados Ellos están apechaos, están asustados Los tengo en para y los tengo frisados Venga lo que, llégale a esto Así lo hacemos, lo que somos es esto Siente el frequeo, a mí nadie me intimida Muévete esta vaina que esta vaina es proteína Ven que lo que es, llegale a esto Ellos están apechaos, están asustados, lo tengo en para y lo tengo frisao. Son güeros machos que están apechaos. Te guarda una luz bacana, esto lo hizo padrino en la zona franca, tú sabes que es lo que es. Primaelo, Sosa Gucci Prada de los míos, Fatulo Music, Free Puñalá, el verdadero papá. Free 80, Gualellano, Supernova, I.K.A. y El Fadel, que es lo que tú me dices, dame la luz, los chupis en la casa. Y Julito, Morenaje de los míos, tú sabes que es lo que es, que no se diga más, un solo frequeo. Los tigres que son, de uno, no de dos, ve que es lo que es, esa es la actitud Federico Magubi y Agricoleano. De verdad, tú sabes que es lo que es, Guariboas, A.K.A. y El de la 30, DJ Leaky, que es lo que tú me dices, esto es Dembo por pila, 2012 volumen 2.